Cuando yo la vea, my parce, si vengo pa' matarle con el estilo gigante No hables de enterrar abuelas muertas, compadre, cuando el Undertaker eres tu contrincante Mira chaval, sabes lo que hago con tu putísima abuelita La coloco la cabeza en mi polla y la realizo la bomba Batista 3, 2, 1 Todo el mundo sabe lo perro que sos Todo el mundo sabe lo perro que sos Y yo soy el horno favorito de Hitler Chuju, negro, estoy listo para vos Coja a tu puto abuelo Y de un pollazo le rompo la cabeza Dices que te follas a mi madre, yo a la tuya me la ligo Invitándola a una gota de cerveza Tu grupo de amiguitos son unos tontitos que están en la miseria Aunque por tu color de piel No eres la mafia de Madrid, eres la mafia de Nigeria A mí no me jodes Deja los machetes, my brother Que eso de los machetes es algo que aprendiste Y cuando cortamos el cuello a todos los españoles ¡Ey, ey, 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 ey! ¡Qué chiste! ¡Ah! ¡Qué chiste! Eres feo, pobre y triste Me recuerdas a la isla de la que viniste ¡Yeeeh! ¡Pero por detrás! ¡Esta poña llega al infinito y más allá! ¡Ha dicho una cosa! ¡Gente que es verdad! Esto es con Ormaiwether, pero en MMA ¡Mamma mía! ¿Queréis más? ¡He dicho que si queréis más! ¡Ey, ey, ey! ¿Sabes qué es lo que a mí me molesta? De que tu abuela sea de raza negra Que debido a su color de piel Si le cago las tetas no se nota la mierda ¡Pero es! Se sigue tirando de abuela Que se te va a caer el pelo Tu abuela está tan calva por el cáncer Que se le ve el cerebro Yo la agarro del cuello La cago la cabeza Y la dejo un pelo nuevo Este loco yo si noto que lo parto Estoy loco del coco Exacto como cuides mi son el calto Loco yo reparto ¿Me lo bailas? Ray-Ban Un andaluz haciendo algo Tu abuela también es muy gorda Y cuando la veo pasar digo ¡Rebota! ¡Rebota! Pero vaya chiste de mierda Que me le den ciones Un negrito que no es turia Que llega a una batalla Y en vez de rapear Se pone a bailar La puta danza de la lluvia ¡Para que llevas M de tu cara! Yo tengo un pudo problemita Con el coño seco De tu puta madre Y es que lo tiene tan seco Que se raja a sí misma las tetas Para usar la sangre como lubricante Cebola fue una de las tetas Mira, mira Mira, mira ¡Llama ¡Tres, dos, tres, tres! Loco, si es que en esto no te queda ni pelo No puedes parar las fachas cuando cojas el vuelo No, no te lo repito, eso que anhelo ¡Me voy a hacer un put** nevadito con las cenizas de tu abuelo! ¡No, no, no, no! Que te calles hijo de puta, que tu puta abuela viene hasta mi casa Para que le invite a una cena, yo saco la motosierra Y la invito a sus propias piernas La cojo del pelo, saco látigo y rápido suena guas Gira la cara y a toda velocidad mi mano hace flash Ya no dice dame más, la noto muy de relax Después de horas apuñalando su tórax modo bypass Chica eres la música que odio, pero te domino como quiero, soy Dios Apuñalo solo cuando violo yo y no, hoy no, hoy no Voy a tratarte como buen novio, lo que yo no soporto del trap Se roba sin más, garran el primer dab Y en el último squad Die dirán adena La que vas a currar Drone en la vida real También lo será en la virtual Ahora dime por qué pones esta voz de mongolo cantando así Dinos de qué canciones has copiado esta buena forma de fluir ¿Tú qué dirías si todo lo robado hubiese venido de ti? Me pregunto qué coño pensará el primer negro que hizo así ¡Zorra! Tete, tu hermana es la gorda que se come las migas que pierden Hamsel y Grete Y tu puta madre es el duende que se les encuentra en el camino Es verde, es gorda y trabaja allí vendiendo a su chumino J.P. del para-party, te la parti Los queman la chimenea Mi padre Santa Claus se cuela por tu casa Es un pederasta y a ti te violaba desde pequeño Después se lo contaba a tu madre por WhatsApp ¿Quieres ser el más cabrón? Yo cojo a tu abuela, me visto con su piel Y cojo su entendido y me hago un cinturón Yo cojo ese puto cinturón Y empiezo hermanito a golpearte Igual que hacía tu puto padre Cuando metía las palitas de tu madre ¡Aaaaaaah! 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 ¡Aaaaaah! 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 Estoy en una sala de autos Y me llegan cuerpos nuevos Es una niñita preciosa Y me he rompido el pelo Empiezo a quitarme la ropa Ha tenido un accidente y ha perdido las pilernas Esta semana luego es Y empiezo a ponerse medula la verga Cojo ese hueso Y para estimularme la próstata Me matigo con el muño negro ¡Lo juro! ¡Es un puto pasto! Así la niña empieza a moverse De repente, Dios mío, está resucitando ¿Será esta polla que le estoy metiendo? ¿Será que soy tan vasto y tan hardcore? ¡No me enviores más, por favor, Raipan! ¡Me estás haciendo mucho daño! ¡Calla, niña! Y la estancuro mientras la hago daño ¡Oh! Me resucite y la vuelvo a enviar al mundo de los muertos Mientras me la apoyo ¡Dios, que me corro! ¡Soy el puto demonio! ¡Oh! 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 ¿Sabéis por qué voy a convertir en cenizas a este tío? ¿Por qué? Porque para un horno cualquier cosa es un judío ¡Oh! ¡Oh! ¡Miradlos! Real Fats Hechos reales ¡Estos sí son hechos reales! Indagando, preguntando, esas cosas que éste no hace y se inventa Nada ficticio Un secretito sobre Marquitos llegó a mis oídos Discutía con su madre, él se calentó y a ella le dio un bofetón delante de sus amigos ¡Pegaste a tu madre! Te lo repito ¡Pegaste a tu madre! ¡Valiente, cobarde, indigno! Hermano, pues ya que la mía está en el cielo y no puedo resucitarla ¡Que me préstela la suya y le enseño cómo tratarla! ¡Uuuuuh! ¡Pegamadres! El tipo se sube a la nube y comienza a dar lecciones sobre nazis y fascistas Pero... Decir que Mark no es un rar... Fista Es como decir que Usain Bolt no es pelo... Fista Es como decir que la niña de Bifo es culpable porque iba enseñando las pedidas por él... Fista En definitiva, tío, que solo eres una cifra que sirve de transportista Una chica subnormal que por la vida va de lista y no consigue lo que quiere Porque solamente tiene en la cabeza ese cerebro de una zorra feminista ¡Uuuuh! ¡Diago! Espera, espera, no vas a decirle nada de su abuela Es verdad Vale, vale, pensaba, pensaba Cojo a tu abuela y te la pongo delante para que le des un bofetón como a tu puta madre! ¡Pegamadres! Ehm... Lo de que pegue a mi madre Decir que tenía 16 años y que iba más ciego que Alfredo O sea, tenía 12 copas encima por lo menos o... O así, nos talamos una botella cada uno y... Y fuera Y... y salió eso, salió... Un bofetón como a tu puta madre! Bien, bien 15 años, socio No, no, shhh A callar, a callar, set a fuck a bichi A ti te lastimo esa ley con chicas porque a diferencia de ti es un poco atractivo Es un poquito atractivo pero no demasiado porque mira la carita que me lleva de retrasado A tu madre yo la quito el burka y pongo su boca en el agujero de una prisión turca Lqy Tu pareces un brontosaurio Soy un brontosaurio, un pterodáptilo Ya sabes que el Rai-ban a ti te empaca Cojo a tu puta madre Kimbul y la masturbo con mi bastón de patriarca Se tira en riba Y mueren Chico no te me lances encima que cojo a tu abuela y la llamo puta Luego le meto la polla en el culo y le digo rebuzna burra Que viene tu puta abuela al hospital de Raybana por un poco de quimioterapia Te digo si no me la chupas no te la doy Adivina por qué se fue calma Entre tu y yo te lo juro que no hay ninguna similitud Me esnifo las cenizas de tu abuela estornudo y sale su puto espíritu Una cachisla Una abuela es una cachisla Bebas chaval, después de esta violación cabrón la vas a subir a tu canal Pero después de esta violación la vas a subir a tu canal Esa es la voz que pone tu abuela mientras la mojo Cuando la meo ¿Por qué no te gusta, zorra? Porque me espetan los ojos Yo soy un rapero Eres un tontito, de verdad No me hables de abecedarios Que es obvio Eres la típica carnaza que Raybana va a meter en su recopilatorio Darí, solo una cosita Te han pagado dinero por insultar a familias No por dar un discurso de Naciones Unidas Mira, por violar a familias He cogido un avión, he salido volando de mi nación Y he llegado a la puta selva Me monto en mi tractor Y empiezo a arrasar todas esas palmeras De repente a lo lejos veo una aldea Oh Dios mío, está el Dari de pequeño Le digo, ¿sabes lo que es el sexo? No Pues yo te enseño Arrancho al bebé de los brazos de su madre La negra Que no quiere que me lo lleve Le doy con mi suela de hombre blanco en la cabeza No te daré pene Me escupo la polla Toqueteo la rajita del pi Se pone duro Elevo a Dari de bebé Con el brazo lo empalo Y me corro en su culo De la boca del niño sale semen con sangre Ray-Ban, pare, por favor Yo digo, ¿qué es lo que estoy haciendo? Qué placer, por Dios Estoy apretando mi glande contra la mierda Que tiene Dari en el colon Que pronto aparece su abuela Y con ella hago porno ¡Bien! Mira, tío, tío ¿Por qué te pones a hablar así? Pareces un detazadito mental Los españoles llegamos Degollamos a tu bisabuelo No hicimos nada mal Mira, chiquito, te agarro la cabecita Te la pongo contra mi polla Y meto impulso Vas a adivinar a lo que sabe Ray-Ban, estás saladito ¿Te gusta el puto? ¡Bien! 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 Pues por decir eso Yo cojo a tu madre Y como castigo Obligo a mearme la tripa Y beberse un chupito de orina En mi ombligo ¡No! ¿Qué me está costando, retras? En Andalucía tenemos muchos cultivos En tu culo Solo de los pepinos Cuando te cultivo Yo voy a mi jardín Y entierro las cenizas de tu abuela Y de repente del suelo Empieza a surgir un árbol Que da fruto sabor ¡Mierda! ¡Tres, dos, uno! ¡Llevo! Tu suerte es como un acuario Porque no vas a tirar ni una moneda Yo llego, tiro una moneda Y pido un deseo Que los andaluces se independiten ya Y que empiecen a trabajar ¡Llevo! ¡Mira! ¡Ya ya está en cajnalla! Voy a usar tus huesos Para construir sobre ellos murallas ¡Joder! ¡Una muralla, chico! ¿Qué vas a construir tú Si estás dormido ¡Si vas a ver el pecado! ¡Dios! ¿Y el aire o qué, tío? ¡Ya! ¡Loco! ¿Me recuerdas a una hidra? ¿Por qué te parto la cara ¿Por qué te sale la del Twitter? No, pues a ver tu madre a ti de Venezuela Al signo del Sagitario Porque la cabrona está siempre en un establo Pegada a un caballo ¡No, loco! ¡No, loco! ¡Has contestado una puta rima, su basura! Pinta, tu novia es como la tierra En sus lorzas tenemos arenas moviditas ¡Dios! ¡Madre! Chaval, sabes que cuando te cuello siempre te cuelo Tu madre tiene los pezones tan agrietados Que pego un grito y me vuelve el eco ¡Dios! ¡Te vuelve el eco! ¡Andalucía, nuestro estilo suspamo cuando España se llamaba España! ¡Que no hables de algo que no has estudiado, que en la puta vida te has levantado, hermano! ¡Y todo el mundo sabe que los andaluces descienden de los gitanos! ¡De los gitanos! ¡Tu padre por la mañana dijo, te he traído la nutella! ¡Te he traído la nutella! ¡Pero dónde está la puta gracia famosa andaluza! ¡Chico, es más triste que la sección de pediatría de un hospital de puta! ¡Sí! ¡Te la suelto como quiero! ¡No quiero que haces así! ¡Estás aguantando un cochino! ¡Tu puta abuela sí que es una cochina que viene y se me caga en la boca la guarra! ¡Yo mastico la mierda! ¡Se la escupo, la esquiva y te da ti en la cara! ¡Gracias, gracias! ¡Tengo el puto culo sucio y de repente se acerca tu abuela sin dientes! ¡Alto! ¡Tengo la mano, me quito caca y la dejo un chopito de mierda en la fran... ¡No! ¡No! ¡Dios, Dios, Dios, Dios! ¡Vuelvo a mencionar a mi familia y me convierto en Pablo Escobar Gaviria! ¡Tío, ya lo sabes que el puto Ray-Ban a ti te detona! ¡Tú no eres Pablo Milio Escobar Gaviria! ¡Eres Pablito el de la escoba! ¡Dios, Dios, 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 Dios! ¡Sabes que este te destroza! ¡Pablito con tu cráneo, pasa la mopa! ¡Yo cojo el puto cráneo de tu abuela, me limpio el culo y me cabe entre las nalgas! ¡Me tiro un pedo fuerte de mierda y sale disparada esa guarra! Yo voy a coger a tu vieja abuela de 83 años y la voy a rellenar con escupitajo hasta que sea solamente un bol de gapos verdes y mocos. ¡Ah, ah, ah! Entonces dejas mocos en la boca de mi yaya y está todo lleno de gapo verde. Me digo, no te preocupes, yaya, acompáñame. Mira, mira, vente, vente, vente. Vamos hasta el hospital donde está tu madre con cáncer y agarro los gapos de mi abuela y digo, esto es de tu hijo. Mientras se lo restriego a tu madre, la perra, le restriego los gapos por la calva que tiene por culpa de la quimioterapia. Mientras llora, mientras le pego, mientras se me pone dura la polla porque le llamo zorra. Los médicos me intentan sujetar, pero estoy como una puta chota y me he traído un cuchillo. La apuñalo en la tripa y le hago abortar a su futuro hijo. ¡Te amo! ¡Feliz Navidad a todos, gente! Sinten Jingle Bells Nas de Jingle Bell Nas de Jingle Bell Nas de Jingle Bell Rock Borras Me encanta